La pregunta es, ¿qué es la ciencia? ¿Es el problema? Sí, pienso que la ciencia es importante porque trae desarrollo humano. Para mí la ciencia es una forma de ver la vida, para mí es una forma de entender las cosas dentro de nuestro entorno y para mí es muy importante que la sociedad se involucre en la ciencia. Es crear conciencia y aportar los conocimientos para que haya personas que se realicen a hacer ciencia, que sean mejores estudiantes, mejores profesores, mejores profesionales, mejores mexicanos. La ciencia, hagan de cuenta que es como un método que el ser humano descubrió a través del cual se genera conocimiento nuevo. La ciencia es muy importante en primer lugar porque satisface una necesidad de ser humano. Y que es, quiero saber por qué. La ciencia puede play an incredibly important role in determining our future. Mira, la ciencia es importante porque se genera conocimiento, conocimiento básico. Se genera recursos humanos capacitados, estudiantes capacitados. Nosotros tenemos que aprender, países como nosotros tienen que aprender a transformar la ciencia básica en productos aplicados, que es lo que nos falta todavía. Science can also, unfortunately, create problems if we become too dependent and too hopeful that our answers are technological and technological alone. That if the technology changes but people don't change with it, then we don't have the fulfillment of science in the service to humanity. Hoy en día la ciencia debe estar enfocada hacia el desarrollo humano, pero también sin dejar de la mano la parte ambiental. Entonces, para mí, básicamente, la parte más importante de la ciencia es la forma en que puede contribuir a mejorar el tiempo. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en Tijuana, me gusta mucho. Y la tema que yo voy a tratar es la importancia del desarrollo de la astronomía en México y algunos aspectos, quiero mencionar algunos aspectos en los que incide la astronomía. Claramente está buscando el conocimiento de la naturaleza. También hace un trabajo muy importante en difusión de la cultura, pero lo que ustedes no saben es que hacemos mucho desarrollo de instrumentación y, por ejemplo, desarrollo también de técnicas de computación. El conocimiento de la naturaleza, y al final tengo algunas imágenes, podríamos hablar de que estamos tratando de entender todo lo posible del sistema solar, de las estrellas, del gases de las estrellas, de los grupos de estrellas que forman nuestra galaxia, de otras galaxias, de grupos de galaxias y, ¿por qué no?, del universo en su conjunto. Queremos saber todo de todo. Así de fácil. Para hablar de difusión de la cultura, pues hemos trabajado en museos, conferencias, pláticas escolares y recientemente hemos funcionado en estos experimentos de noches y las estrellas, en los que yo no sé si ustedes sepan, pero la última vez congregamos a más de 200 mil personas y ahora tenemos para el 17 de noviembre. Esperamos verlos a todos ustedes, volteando a ver el cielo, porque ya tenemos 41 sitios donde vamos a trabajar. Vamos a hablar del desarrollo de la instrumentación. ¿Qué quiero decir con esto? La segunda, aquí está. En óptica, mecánica, electrónica, computación. Nosotros tenemos, los astrónomos en México, estamos ubicados en Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional, en el Senado de Baja California, que ustedes tienen que conocer o deberían de conocer, y ahí está el observatorio San Pedro Mártir, el observatorio en la Sierra de San Pedro Mártir, ahí están los tres telescopios, se ven las siluetas. Tenemos dos telescopios pequeños, uno de 84 centímetros y otro de metro y medio, y nuestro telescopio grande, el consentido, es el de dos metros. La verdad, esos son pequeñitos en comparación de lo que está pasando en el mundo. También hay otra institución que se llama Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Tona, Cintla, Puebla, que tiene un telescopio en Carameo, Sonora, y otro, el gran telescopio milimétrico, que está terminando finalmente de 50 metros, y es una gran antena milimétrica de altísima precesión. Nosotros hemos hecho y hemos construido instrumentos para el Gran Telescopio de Canarias, que es uno de los telescopios más grandes que están instalados, es de 10.4 metros de diámetro, está en la isla de La Palma, en Canarias, y nosotros hemos construido instrumentos de altísima precisión para ello. Ahora estamos también construyendo, está desarrollando un instrumento que le llaman FRIDA, ahí están sus siglas, sus siglas en inglés, es un instrumento de alta tecnología también para el Gran Telescopio de Canarias, y pongo, por ejemplo, dos imágenes del mismo campo, uno que no tiene lo que llamamos la óptica adaptativa, y el segundo donde sí la tiene. Bueno, pues en el segundo, además de la óptica de imágenes, de cada uno de los elementos pixeles, se tiene el espectro, se tiene el detalle del análisis de la luz. Este es un proyecto que está en desarrollo, son siete instituciones las que están trabajando en ella, y está siendo liderado por uno de los compañeros aquí en el Senado, José Alberto López de la UNAM. Hay otro proyecto que tenemos que se llama TAUS-2, también por sus siglas en inglés, y es un censo automatizado de ocultaciones transneptunianas. ¿Qué quiere decir eso? Es que quieren detectar objetos del sistema solar que son menores a un kilómetro en las partes externas de nuestro sistema solar. Aquí está organizado por la Academia Címica de Taiwán, de Taiwán, perdón, la UNAM, la Universidad de Yonsei de Corea y la Universidad de Harvard. Y ya se está instalando un telescopio de 1.3 metros en San Pedro de Puerto. Ya se han detectado más de mil objetos mayores de 100 kilómetros, y se intenta detectar objetos con tamaños entre medio kilómetro y 30 kilómetros. O sea, son objetos realmente pequeñitos a distancias muy largas, muy grandes. Además, también se está desarrollando un telescopio de 6 y medio metros. Está el diseño, construcción y operación, se trata de poner también en San Pedro Mártir, y que pretende llevar a cabo un censo de todo el cielo visible en cuatro bandas del cercano infrarrojo, y de manera repetida durante cuatro a cinco años. Este también es un proyecto de multi-institucional con la UNAM, el INAOE, la Universidad de California y la Universidad de Arizona. ¿Por qué traigo esto? Porque la astronomía es un detonador de tecnología. La astronomía requiere tan alta precisión que requiere instrumentos que se tienen que construir y que no se han construido antes. Y esto lleva a un conocimiento mejor de las capacidades de la instrumentación. También se han desarrollado las técnicas de computación, como visualizaciones, por supuesto los modelos matemáticos, las simulaciones, y por ejemplo, para el futuro, que ya perdió al futuro, ya está aquí. Se tiene que manejar un, por decir algo, es un, nada más es una muestra de unas cuantas grupos de observaciones, un catálogo, que se llama el catálogo SNOR, de posiciones, y tiene, da las posiciones brillo y brillo, de más de 500 millones de estrellas y galaxias, y tiene los espectros, o sea, tiene datos detallados de más de 100 mil de ellas. Otro ejemplo, el satélite Kepler, observa el mismo campo continuamente, monitorea 10 mil estrellas simultáneamente, en forma continua, para detectar variaciones de luz de 20 partes en un día. O sea, como si pasa una mosca frente a aquella, no, más pequeño que eso, un mosquito verdaderamente, frente a un reflector. O datos del satélite Gaia, que están en proceso, y es la cartografía de un mapa vitridimensional de nuestra galaxia, la vía láctea, y obtendrá brillos, posiciones y velocidades de 100, a ver, ¿no? De mil millones de estrellas. Perdón, es puesto a trabajo, piensa. ¿Qué hacemos en México? Pues trabajamos, estudiamos el medio interestelar, en términos de destructura general, las células graciosas, las células moleculares, y la formación de estrellas, porque las estrellas se forman a partir de las nubes. Estudiamos las estrellas, el interior, la variabilidad, las propiedades de luz, y, en fin, las estrellas de neutrones, o también estudiamos la estructura galáctica y dinámica estelar, y con varias opciones, la astrofísica extragaláctica, y lo que mencioné, la instrumentación de suerte. ¿Por qué menciono todo esto? Porque, por un lado, queremos hablar de astronomía, pero la astronomía requiere de apoyos, requiere de alta tecnología. Tanto lo requiere, que se me olvidó ponerlo ahí, en las presentaciones, pero la primera línea de internet entró a México, porque los astrónomos la requirieron. La primera línea de internet entró, pusieron el primer nodo en el Tecno Monterrey, y ese nodo fue a la universidad, porque un astrónoma quería trabajar sus datos astrónomos. Y entonces, como ustedes pueden ver, es un motor de la ciencia, es un motor de desarrollo, es un motor de la instrumentación. Y ahora, para no quedar mal con ustedes, les voy a mostrar unas imágenes, la nebulosa, la cabeza de caballo, como ustedes pueden ver, esta es otra nebulosa, está rodeando estrellas muy jóvenes, estas estrellas son más jóvenes que ustedes, tienen apenas de dos a tres millones de años las estrellas brillantes, son bastante más jóvenes que ustedes. Entonces, este es el caso contrario, estas son una estrella que como el sol explotó, y arroja su material al espacio. Este es el tipo de objetos que yo estudio, y son los que me interesan. En particular, este es otro objeto, una muestra de otro objeto. Y como estos son mis consentidos, les pongo muchos, para que se den cuenta de que son los meros consentidos. También, bueno, les pongo una imagen de estrellas, ¿cuántas estrellas se están viendo ahí? ¿Cien? ¿Mil? No, están viendo cerca de un millón. Este es el cúmulo, el centro de uno de estos cúmulos de estrellas, para que vean qué aglomerado está. Yo vengo del Centro Federal y les digo, cuando esta plática, o una plática semejante, que esto está más aglomerado, el metro, las seis de la tarde. Esta es una visualización de la Vía Láctea, vista de frente, son resultados relativamente recientes, que antes no se sabía como era la Vía Láctea, y más o menos, lo estamos imaginando, no podemos fotografiarla. Este es el centro de una galaxia espiral, lejana, otra galaxia espiral, no lejana, pero realmente bastante cercana, y este es un cúmulo de galaxias, cada uno de esos puntos que ustedes ven, es una galaxia, ¿con cuántas estrellas? Pues unos 200 mil millones de estrellas, más o menos, bueno, más o menos. Y también se estudian agentes gravitacionales, y por qué no, el Universo. El Universo se me quedó atrás, no pienso usar esa imagen. Bueno, ni modo, se puso muy delicado. Finalmente, y esta es la última imagen, para que no se pongan, para tranquilizar al moderador, lo que quiero mencionar es que la astronomía es, de alguna manera, reúne la cultura y la sociedad en los distintos aspectos, la ciencia e investigación en distintas ramas de la ciencia, pasando por la óptica, la física, la biología, la química, etcétera, y la tecnología y las capacidades. Y por eso pensamos que es una ciencia muy importante que espero que despierte su imaginación. Muchísimas gracias. Gracias, y la tecnología y la tecnología como ya tenemos aquí los fans, es profesor, investigador de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma estudios fascinantes de los cuales voy a hablar incluyendo la aplicación de nanopartículas para de plata y quizás de oro también para evaluar el efecto antibacteriano de estas nanopartículas por favor doctor muchas gracias bueno los proyectos que yo les voy a mostrar son varios, en este caso por el tiempo que estoy acotado, 10 minutos voy a irme un poco rápido bueno, todos los proyectos de investigación en los que estoy participando me estoy vinculando con diferentes instituciones UNAM, Hospital Fundación Castro Limón donde es un grupo multidisciplinario este grupo multidisciplinario de químicos, de biólogos, de fisicoquímicos de médicos y dentistas hemos tenido resultados fenomenales que tienen un alto impacto en la sociedad evaluar el uso de nanopartículas de plata en el tratamiento de luceras de piraméticos es el primer proyecto que les voy a presentar en este caso los científicos tanto de área de biología como físico su trabajo es hacer ciencia básica de ver qué características tienen las nanopartículas de plata qué diámetro tienen qué propiedades tienen evaluar si tienen un diámetro de 20, 40, 60 nanómetros en el caso del área biológica tenemos que evaluar la cinética distribución de las nanopartículas de plata y eso se hace por varias metodologías identificar en la dosis de tal media es decir ver qué cantidad de nanopartículas de plata se tiene que utilizar a qué concentración para ver si es tóxica o no tóxica identificar cuando le damos a un en este caso a una rata o no estar determinada concentración de nanopartículas de plata poder determinar qué órdenes son los que impactan hígado, riñón, vaso y bueno algunas metodologías de cultivos saudales en este caso bueno traigo unas gráficas que no lo están mostrando ¿cómo se realizan los experimentos para evaluar la dosis de tal media? simplemente son técnicas donde podemos ver que tenemos una concentración de nanopartículas muy elevadas y las vamos a ir bajando cinco veces esa concentración 400.000 partes por millón 200.000 partes por millón 100.000 25.000 y 25.000 partes por millón entonces lo que podemos ver no sé si pueden pasar las gráficas bueno lo que podemos ver es que tenemos que calcular una dosis de tal media como podemos ver esto se lleva a cabo por experimentos por vía oral y por vía peritorial donde podemos observar que una concentración de 400.000 partes por millón de nanopartículas de plata no produce ni una muerte de rata ni una rata entonces no pudimos calcular la dosis de tal media estas partículas se consideran que la lógica es la misma que la lógica